La creación del mundo Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. El primer día de la creación, dijo entonces Dios, Quiero que haya luz, y al instante hubo luz, y al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad, y le puso el nombre día, y a la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche, y llegó la mañana, ese fue el primer día. El segundo día de la creación, dijo entonces Dios, Quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe, y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo, y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche, y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Al tercer día de la creación, dijo entonces Dios, Quiero que las aguas que estén debajo del cielo, se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Al instante se hizo así, Dios llamó tierra a lo seco, y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo, Quiero que haya en la tierra árboles y plantas, y que den fruto y semilla. Al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos, y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche, y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Al cuarto día de la creación, Dios entonces dijo, Quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años. Luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces, el sol para que domine el día, y la luna para que domine la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche, y llegó la mañana, ese fue el cuarto día, el quinto día de la creación. Dijo entonces Dios, Quiero que los mares se llenen con seres vivos, quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos. Dios creó todos los seres vivos que se mueven en el agua, y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. El sexto día de la creación. Dios entonces dijo, Quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles y insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver tal belleza, dijo, Hagamos ahora al ser humano, tal y como nosotros, que domine a los peces del mar, y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra, y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, Hoy les entrego a ustedes toda la planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. Pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Génesis, capítulo 2 El séptimo día Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra, y de todo cuando existe, y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó, para que todos lo adoraran, el hombre y la mujer. Esta es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. En ese tiempo aún no habían árboles ni plantas en el campo, porque Dios no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor, y eso era lo que mantenía húmeda la tierra. Entonces, Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín, el cual llamó Edén, y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividía en otros cuatro ríos. El primer río se llamaba Pizón, y es el que rodea todo el país de Avila. Allí hay oro muy fino y también piedras de onice y plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llamaba Guijón, y es el que rodea todo el país de Etiopes. El tercer río es Tigris, que corre al este de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo, Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Luego Dios dijo, No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan por el cielo, y se los llevó al hombre para que les pusieran hombre. Y éste así lo hizo. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo, Esta vez te tengo a alguien que es de carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Génesis capítulo 3 El hombre desobedece a Dios Entre los animales que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, ¿Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó, Sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, Eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó que en el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba a venir por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Y el hombre le contestó, Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corría a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, La mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió a la mujer y le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, La serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente, Por eso que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, Cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, él será quien te domine. Al hombre le dijo, Ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Luego Dios visitó al hombre y a su esposa con ropas de piel y dijo, Ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrán vivir para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín de Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!